Saludos a todos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a utilizar la gamificación de la enseñanza. Para esto vamos a utilizar una aplicación en la cual nos va a permitir hacer las tareas de una manera divertida en especie de misiones que tienen que ir superando cada uno de nuestros alumnos. Esta plataforma se llama Classcraft. La podemos buscar en Google como Classcraft y nos saldrá la página. Al ingresar a Classcraft nos va a aparecer esta interfaz. Nos está indicando la gamificación de clases y cómo funciona. El sitio está en inglés pero se puede traducir mediante el explorador. En esta plataforma nosotros podemos crear un mundo en donde los estudiantes tienen que ir completando tareas y tienen ellos unos personajes que se pueden personalizar como ellos deseen. Estos personajes ganarán experiencia, ganarán puntos y ellos podrán, los estudiantes, adquirir nuevos poderes y más experiencia, subir los niveles. Entonces aquí se trata, en esta plataforma, se trata de un juego de rol en donde el estudiante entre más participe en la clase o como nosotros lo configuremos, va ganando puntos y adquiriendo más mejoras para su personaje. La plataforma es gratuita pero de igual manera nosotros podemos hacer la compra adquirir el completo para tener unas características, más características que en la plataforma gratuita y tener más caracterización para hacer las tareas. Pero su forma básica es muy intuitiva, muy atractiva para poder trabajar con los chicos. Entonces lo bueno de esto es que nosotros podemos combinarle con Google Classroom y con Microsoft Classroom y también es compatible para utilizarlo con Chrome. Existe la aplicación en Android, existe la aplicación en los de iOS, en Windows, en Mac que nosotros podemos descargarnos la aplicación de Classcraft los estudiantes, los papás para que puedan utilizar esta aplicación en su celular, en su tablet entonces vamos a crear una cuenta y vamos a verlo como profesor y verlo como estudiante cómo crear las tareas las misiones cómo asignar puntos y cómo nuestro estudiante los va a ver ya que se vincula con Classroom es mucho más fácil la integración de los estudiantes que ya se encuentran en el Classroom para así poder empezar la clase. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona Classcraft vamos a ingresar a una clase demo y para que puedan ver el funcionamiento de Classcraft vamos a entrar en la clase demo para poder ver cómo nosotros podemos crear estas tareas cómo ya serían creadas y cómo se ven nuestros alumnos al momento en que nosotros inscribimos a nuestros alumnos los alumnos van a poder ingresar se inscriben mediante un código que nosotros les entregamos ellos entran a Classcraft y crean su personaje crean su avatar ¿Listo? Como vemos aquí en este ejemplo Nicola Chavarría es un estudiante que se ha creado este personaje que es un curandero Elden Sibulski se ha creado un mago Rory Ferrante un curandero Ana Vergenke un guerrero guerrero entonces aquí hay tres clases de soldados por decirlo así hay un soldado que es guerrero otro que es mago otro que es curandero entonces ahí pueden elegir ellos lo que quieran entonces cada uno de estos personajes de los chicos va a tener diferentes puntos que se van ganando de acuerdo a las tareas que nosotros les asignamos por ejemplo ellos pueden ganarse puntos de vida estos puntos de vida nosotros les podemos dar de acuerdo a los a cómo hace las tareas si las entrega a tiempo si las entrega tienen más en puntos de extras si la hacen de una manera más si les dan un extra ellos de la tarea si los mandamos a colorear lo hace con marcadores dibuja cosas extras busca imágenes busca mejor decoración le damos más puntos de extra hay puntos de aprendizaje que van ganando cada vez que van haciendo una tarea los puntos de experiencia que les va a ayudar a subir de nivel y y ahí que cada estudiante se le va adquiriendo nuevas nuevas cosas por ejemplo los poderes o si no diferentes armaduras diferentes escudos entonces prácticamente es un juego como los los juegos de rol que se juegan que juegan los chicos actualmente pero ya dirigido a las tareas ya vamos a ver cómo se vincula esto entonces aquí como vemos están todos los alumnos que pertenecen a mi juego entonces yo tengo como maestro tengo control total sobre estos personajes listo yo puedo verles aquí cómo se cómo se llaman le puedo editar por ejemplo por ejemplo Dick Sallers tuvo una buena actuación listo él actuó bien en clase estuvo muy participativo entonces le voy a dar puntos de experiencia entonces si ven yo le doy un clic aquí en este más de puntos de experiencia y le pongo que él completó las actividades online y se aumentan sus puntos listo vamos a ver por ejemplo a Rory Ferrante le voy a quitar puntos de vida voy a decir que él entregó su trabajo muy tarde le van a quitar 10 puntos de vida entonces vamos a ver aquí cosas que le aparecen por ejemplo dice que su compañero Wilfred él puede utilizar protección 1 ya que tiene ese poder que se lo ganó por haber adquirido hacer sus tareas si digamos entre compañeros se pueden ir apoyando para que no pueda recibir los daños entonces aquí podemos elegir que puede hacer si su compañero lo protege o que reciba los daños y como ven se le baja los puntos de vida listo entonces es muy personalizable las cosas que nosotros podemos hacer con los estudiantes y que ellos pueden ganar por ejemplo yo puedo crearle por ejemplo a Rory le voy a modificar sus puntos manualmente sus puntos de vida le voy a aumentar en 25 sus puntos de aprendizaje en 15 su experiencia le voy a dar 30 puntos y sus puntos de oro le voy a dar 5 puntos de oro entonces ya vamos a ver para que sirven cada uno de esas entonces darle click en visto a Rory se le aumentó entonces como ven ahí está todas las las cosas que se puede hacer a los estudiantes darles como esos puntajes que le van a ayudar para él ganarse cosas sí aquí más que ganarse la nota y el aprendizaje que en sí lo va a obtener por realizar las tareas los estudiantes hay mucho atractivo ahora en los estudiantes por ejemplo en querer subir de nivel querer obtener todo todas las cosas que ofrece un juego por ejemplo este juego tenemos cada uno que puede tener nueve poderes entonces este poder cuando lo puede evolucionar puede aprender este de resucitar entonces ahí puede ver cómo es que funciona su poder aquí hay otro favor de los dioses entonces son cosas que los estudiantes les ven atractivo y tienen que realizar las tareas para poder ganar los puntos y en sí poder mejorar su personaje y subirlo de nivel sí entonces también nosotros podemos darle sentencias como vimos quitarle los puntos entonces así es como vamos trabajando de acuerdo como el estudiante trabaje listo nosotros podemos trabajar en equipos aquí en la parte de equipos nosotros podemos crearles equipos a los estudiantes y de ahí según eso según un trabajo en grupo van aumentando la experiencia de todos o así listo por ejemplo este equipo se llama las águilas sonrientes que nosotros podemos cambiarle de nombre y las cobras molestas entonces tranquilamente podemos aquí cambiar el nombre cambiarles el nombre cambiarles su logo cambiarles el fondo que tienen entonces agregar más equipos y distribuir ahí como nosotros querramos podemos modificarles darles a todos puntos por actuación por hacer las tareas entonces podemos trabajar de esa manera tenemos herramientas de clase que nos van a ayudar a darle un aspecto diferente también a nuestra clase si por ejemplo la rueda del destino y voy a escoger al azar un jugador entonces me va a salir este jugador pero esto sería más para tener una clase digamos presencial más que una clase online ya que aquí aquí ya necesito que me salga un estudiante al azar para responder una pregunta entonces yo lo hago pasar al frente le hago la pregunta y si lo respondió bien pues le asigno unos puntos de experiencia si respondió mal o se portó mal o no quise participar le bajo puntos entonces todo depende de cómo nosotros vayamos a trabajar ok entonces para eso nos sirven estas herramientas de clase más como para una presencial ok por ejemplo en carrera en el bosque me sale un cronómetro donde yo puedo hacerles preguntas y según eso ver quién le responde primero entonces son herramientas que nos ayudan para el momento de hacer nuestras actividades listo mensajería nosotros podemos mandar los mensajes a nuestros alumnos o a los papás directamente desde Classcraft ok ahora para hacer ya las nosotros nuestras tareas ok entonces vámonos a búsquedas aquí en búsquedas es como nosotros vamos a crear nuestras tareas nuestras actividades ok como ven hay como un mapa aquí de diferentes mundos en donde nosotros les vamos a poder dar a los estudiantes la posibilidad de entrar y de resolver diferentes tareas que serían las misiones por ejemplo si me meto aquí aquí me aparecen un montón un hilo de misiones ahorita lo estamos viendo como profesor aquí en la parte de introducción vemos que que se crea como una historia dice había una vez un gran mago de las matemáticas que mezclaba los números juntos en su laboratorio entonces algo así entonces le damos como que algo misterioso después de que ve la introducción el estudiante va a la siguiente a la misión entonces como que sigue la historia del evento y se le deja la tarea si entonces dice aprende la tabla de multiplicar entonces dice lee la lección 1 del capítulo 6 entonces que resuelva los problemas del 1 al 10 y que luego lo suba los otros le podemos poner que suba a la tarea y que va a ganar un bonus va a ganar más experiencia y más gps si es que mira por ejemplo aquí dice si es que hacen las tablas de multiplicar con lápices de colores y suben una foto listo entonces el estudiante una vez que haya cumplido esto podrá pasar a la siguiente misión se le abre y si no termina y si termina se le abre la siguiente se le abre la siguiente y luego al final llega a obtener el puntaje total por haber cumplido esa misión listo entonces nosotros podemos crearle por ejemplo en este mundo vimos como se inició aquí está creado esto dice los charactos de la literatura personajes en la literatura y vemos como se están creados los mundos aquí como el estudiante ha ido avanzando nosotros podemos darle el camino de como tiene que recorrer como recorre el estudiante las tareas y de igual forma se crea aquí una historia de inicio pasa a una misión cumple esa misión es decir cumple la tarea y se le sigue activando las demás ya vamos a ver cómo se van activando para el estudiante el estudiante vería de esta forma vamos a ver como estudiante listo como estudiante estoy en el perfil de Nicola Chavarría ¿sí? Nicola Chavarría la vería de esta forma ella de aquí vería sus poderes ella no puede modificar sus poderes a menos que cumpla con las tareas ¿sí? a ella se le puede ver aquí el cuadro del juego donde puede ver a sus compañeros puede ver sus equipos puede ver la clase todo completa y ver cómo van sus compañeros en el avance de puntos y comparar en equipo el estudiante puede modificar su ropa por ejemplo aquí dice aquí vamos a cambiar de casco ¿sí ven? entonces ellos pueden elegir personalizar su personaje por ejemplo aquí quiere comprarse este casco de profeta entonces le cuesta 100 gps que estos gps se ganan haciendo las tareas entonces si es que quiere modificar su personaje pues tiene que cumplir sus tareas para ganar gps y que pueda modificarlo por comprar ella lo compra y ya se lo puede ocupar entonces puede guardar cambios y ya está cambiado su sombrerito puede cambiarle sus pantalones y como ven todos tienen su coste entre más exclusivo va aumentando entonces por ejemplo acá dice que vale 150 no le alcanza ¿qué tendría que hacer? hacer una tarea o esforzarse más en la otra para que le den muchos más gps listo aquí pueden comprarse por ejemplo una mascota es muy muy entretenido para los estudiantes que les gusta estos juegos de rol que últimamente se ve mucho estos juegos de rol en los chicos que lo ocupan el tener un personaje y personalizarlo y aumentarle de nivel y los poderes por ejemplo vemos los poderes que tiene tiene de santidad entonces tiene 10 puntos para aumentar de poder fe ardiente puede aprender por uno de esos puntos de estrella entonces dice que entonces este poder le permite tener 10 minutos de videoconferencia con su profesor ¿sí? entonces al aprender ya tiene ese poder ¿listo? entonces ya puede utilizar ese poder digamos para que hacer su conferencia con el profesor y tiene 10 minutos de una tutoría ¿sí? ¿qué nosotros podemos modificar? le podemos decir que no que fe ardiente sea que el estudiante que fe ardiente sea que gane más puntos de experiencia si es que realiza la tarea si es que envía la tarea a tiempo ¿sí? nosotros como profesores tenemos la posibilidad de modificar que cómo funcionan los poderes de los niños de los chicos ¿ok? ejemplo de curación dice un compañero gana 10 HP entonces nosotros como profesores le podemos dejar o podemos ponerle aquí el equipo gana 10 HP entonces ahí el estudiante va a querer ganar ese tener ese poder para que los demás sus demás compañeros se vean beneficiados y también el mismo entonces hay poderes bloqueados que necesita que como ven tiene que tiene que comprar el poder de resucitar para poder crear el de oración ¿sí? entonces así es como trabaja los poderes entonces como vemos aquí ya se le ha cargado ¿listo? ahora en búsquedas es donde se encuentran sus misiones como ven la misión que estaba aquí de los personajes literarios no se encuentra porque como profesores aún no lo publicamos ¿sí? entonces el estudiante no lo puede ver hasta que lo publiquemos solo puede ver esta de aquí inicial gran multiplicador ingresa y directamente le sale la introducción le indica el cuento entonces empieza la misión y como ven se le va directamente a la primera y aquí las otras misiones que estaban no puede ver el estudiante hasta que cumpla esta tarea de aquí entonces el estudiante ingresa le indica como una historia le indica la tarea entonces luego el estudiante pone tarea finalizada entonces como ven no pasa nada ¿por qué? porque aunque termina la tarea nosotros como profesores tenemos que revisarla entonces vamos a regresar a la parte de profesor entonces nosotros vamos a ver acá ya miren aquí en la actividad tenemos notificaciones que Nicola Chavarría aprendió un nuevo poder aprendió otro poder y que completó la misión entonces nosotros entramos y vemos que Nicola lo ha realizado entonces aquí le ponemos el resultado si lo hizo bien y lo hizo mal si lo hizo mal no se le desbloque el objeto pero si hizo bien se le dará las recompensas que nosotros le personalizamos veamos que está muy bien la tarea entonces como vemos aquí se van llenando unos se van llenando esta barra de progreso si entonces como ven aquí ya se llenó la barra está pintada pero si le quitó miren está como que no ha cumplido la misión entonces le vamos a ver que si ha cumplido la misión listo si cumplió la misión como ven miren entonces nosotros podemos darle si es que lo ha hecho o no lo ha hecho listo entonces el estudiante va a poder así seguir avanzando en sus misiones listo vamos a ver Nicolás Chavarría entonces yo ya le activé que tenía dos misiones más entonces el estudiante al ingresar ve que ya está cumplida la introducción y está cumplida la de la misión que tenía que hacer la tabla de multiplicar y ahora dice otra tarea memoriza memoriza entonces ingresa y le da otra parte de historia le da la tarea entonces que es lo que tiene que hacer practicar en grupo y y ahí entonces tiene que enviar su tarea entonces realiza la tarea está una tarea finalizada y tiene que esperar que su profesor lo califique para seguir avanzando entonces las notificaciones le llegarán a su teléfono a su computadora como vaya avanzando el estudiante listo igual el estudiante puede utilizar mensajería pero únicamente puede enviar el mensaje al profesor no puede chatear con sus compañeros pero puede mandar un mensaje para la clase es decir para todos sus compañeros no exclusivamente a uno pero le llegará también al profesor listo entonces así es como trabaja Classcraft espero que les haya gustado esto es una aplicación muy buena que nos puede ayudar para mejorar nuestra clase gracias